Al afirmar que los ciudadanos están hartos de los casos de corrupción que existen en el país, Jericó Abramo Mazo, candidato a senador por la coalición Todos por México, ofreció trabajar para acabar con la impunidad. En intensa gira de campaña por calles de las colonias La Merced, La Palma y La Dalia de la ciudad de Torreón, Jericó saludó a cientos de habitantes y les compartió parte de su oferta política. Abramo Mazo resaltó la necesidad de trabajar en mecanismos de transparencia donde el ciudadano pueda consultar información sobre los funcionarios públicos, como ejemplo señaló que José Antonio Meade es el único candidato presidencial que no tiene un solo escándalo de corrupción en su carrera y es el único que ha dicho cómo hará llegar los programas sociales así como el tiempo en que se van a cumplir. Jericó Abramo mencionó que existe mucha gente valiosa en el PRI y que son sus cualidades las que los posicionan como buenos candidatos para estas elecciones del 1 de julio. El candidato al Senado señaló que le interesa que las cosas se transformen para bien, ya que él fue parte de la construcción de la Ley Nacional de Anticorrupción, así como del Comité de Discusión de la Ley Nacional de Contabilidad Gubernamental, misma que hoy sirve para que alcaldes y gobernadores del país, además del presidente de la República, tengan la obligación de presentar sus cuentas mensualmente. Esa transparencia con la que trabajamos nos permitió salir de mi administración como alcalde de Saltillo con 82% de aprobación y es la que me hace ver a la gente a los ojos y recibir buenos comentarios al platicar con las personas, aseguró Abramo Mazo. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.